En este tutorial les voy a mostrar cómo instalar RapidMiner, cómo instalar los tutoriales y datos que vienen con los tutoriales y cómo instalar una extensión que se llama WECA. Vamos a ir a la página del curso, a ver un bloque, un bloque de software, donde van a estar los ejecutables para instalar RapidMiner ya sea para Windows o para Mac y también van a estar los programas y datos utilizados en todos estos tutoriales. Así que vamos a bajar el instalador para Mac, yo tengo Mac, y vamos a bajar también el zip que contiene los datos y los programas. Yo ya bajé el instalador, lo tengo en mi desktop, ahí está, y lo que podemos hacer entonces es echarlo a andar y lo que nos pide es que movamos el icono de RapidMiner al folder de aplicaciones. Podemos cerrar acá y ahora podemos invocar el RapidMiner. RapidMiner. La primera vez que echa a andar Apple les advierte que este es un programa que bajaron del Apple Store y que por lo tanto puede ser peligroso. Apple es sumamente paranoico, pero aquí yo le voy a dar, aquí le voy a dar Open aquí. Si le tiene otro problema, si simplemente y sencillamente se rehusara a instalarlo, probablemente tiene que ver con las preferencias del sistema que tienen ustedes en cuanto a seguridad. Entonces se van a Seguridad, aquí si ustedes se tienen seleccionado solo de la tienda Apple, no lo va a dejar hacer ni siquiera esto, simplemente se va a rehusar a instalar y lo que van a tener que hacer es cambiar este setting. Tienen que meter su password aquí y cambiarlo ya sea a Anywhere, por lo menos por un par de minutos mientras están instalando RapidMiner, o a Mac App Store y los developers identificados como RapidMiner y eso le va a permitir autorizar a la máquina a instalarlo. Este problema no lo tienen con Windows, le dan doble clic al ejecutable y empieza a instalar. Entonces le vamos a dar Open y va a abrir RapidMiner por primera vez. Le va a pedir que lean la licencia y que indiquen que están de acuerdo con ella y abre por primera vez el programa. Los invita a formar parte de la comunidad de RapidMiner y yo les voy a recomendar que acepten y ya van a ver por qué en un par de minutos. Por el momento voy a decir no y voy a continuar utilizando la versión básica de RapidMiner y voy a ir a Proceso Nuevo. Así que esta es la pantalla inicial de RapidMiner. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este repositorio inicial. Así que seleccionenlo, háganle right click y borren. Y ahora vamos a crear unos repositorios adicionales. Y ahora vamos a ir a la página del curso y vamos a bajar el zip que contiene los programas y los datos. Y lo van a poner en un directorio, en un folder asociado con el curso Datamining. Que se yo, en CAE, segundo año, módulo 9, Datamining. Yo lo voy a poner en Documents y he creado un folder que se llama Datamining. Y ahí voy a guardar ese archivo zip. Es pequeño, tiene 6.5 megabytes. Va a bajar relativamente rápido. Una vez que baje, podemos ir al folder donde está contenido. Es un archivo zip. Y lo que van a hacer es, van a descomprimir este archivo. En Mac simplemente se le da doble click. Y lo que va a crear es un folder, que se llama Datamining.cae, que contiene otros folders. Contiene el folder clases, contiene el folder hojas CSV y Excel. Y contiene los programas de los tutoriales que vamos a utilizar en este curso. Así que, cerremos acá y regresemos a RapidMiner. Y ahora vamos a ir a buscar esos dos folders que van a ser los repositorios oficiales de este curso. Entonces, vamos a decir, vamos a crear un nuevo repositorio que se llame Tutoriales. Y no está en el Standard Location, sino que está en esa ubicación que acabamos de seleccionar para bajar el archivo zip. Recuerden, para mi caso de Documents, Data Mining. Ahí está Datamining.cae. Denle doble click a eso también. Y seleccionen el folder Tutoriales. Y denle Open. Y ahora denle Finish. Entonces, ahí está uno de los repositorios que vamos a crear. Tiene datos y tiene programas. El otro repositorio que vamos a crear va a ser el repositorio donde ustedes van a ir poniendo datos y programas a lo largo del curso. Así que lo vamos a crear completamente vacío. Y nuevo repositorio. Este se va a llamar Clases, digamos. Y no está en el Standard Location, sino que está en esa misma ubicación. En Documents, en mi caso. Y en Data Mining. Dentro de Data Mining.cae. Y Clases. Le dan OK. Y ahora le dan Finish. Obviamente, este repositorio está vacío. No tiene absolutamente nada. Y ahí van a ir poniendo, como les digo, los programas y los datos que utilizamos con los casos del curso. Tenemos que hacer una última cosa antes de irnos. Y es instalar la extensión WECA. Y para eso vamos a tener que ir aquí a Help. Y vamos a ir al Marketplace. Y ahí es donde nos va a decir, realmente, las únicas personas que pueden acceder al Marketplace son las personas que están registradas con nosotros. Así que lo que van a tener que hacer ustedes es unirse a la comunidad de RapidMiner. Van a tener que darle su email y van a tener que crear un password. Les recomiendo que utilicen el email de Incae y creen la cuenta. Una vez que le den crear cuenta a este botón, lo que va a hacer RapidMiner es enviarle un email a la cuenta, al email con el que registraron la cuenta. Y típicamente ese email se va al cesto de spam. Así que antes de que me pregunten qué salió mal, chequen la cesta de spam. Ahí debería haber un email de RapidMiner. Ábranlo y háganle click al link que valida que el email existe y que la cuenta es verdadera. Una vez que lo hagan, les va a permitir acceder al Marketplace. Yo ya estoy registrado como usuario académico, así que no necesito volver a crear la cuenta. Así que déjenme salir de acá. Ahora yo voy a ir a Marketplace y en Search vamos a poner Weka, W-E-K-A. Y vamos a instalar el paquete. Nos vuelve a pedir que aceptemos la licencia del programa. La aceptamos y oprimimos Install One Package. Entonces va a bajar, también es pequeña, 6.2 megabytes, toda la extensión. Y otra vez nos va a pedir que reiniciemos. Y noten ese pajarito que está ahí quiere decir que Weka está instalado. New Process, podemos verificar una vez más. Aquí en Modeling, Classification and Regression, ahí debe haber un folder que se llama Weka, tiene 106 operadores que están disponibles para nosotros. Entonces eso es todo lo que necesitamos hacer para instalar el programa e instalar datos, programas y extensiones que necesitamos durante el curso. Así que voy a poner fin a este video ahora.